Este campamento en la Candelaria de los Patos y cerquitita de la Merced, es cada vez más nutrido y multilingüe. Como 11 países hay. ¿Y cómo conviven 11 países? Yo veo que tú estás cocinando, unos cocinan de una cosa, otros cocinan de otra cosa. Nosotros aquí somos venezolanos. La están pasando muy duro, exacto. Sí, claro, el vivir aquí, el sobrevivir, estamos aquí. ¿Y cuánto tiempo llevas tú aquí? Ya yo tengo cinco meses. No hay condiciones mínimas. Liberaron una travesía llena de peligros, pero su estadía aquí no es menos complicada. Yo soy inmigrante, soy venezolano. Yo lo sé, y estás esperando la cita. Estoy esperando mi cita, pero entonces muchas veces la cita se demora, no sale, dura seis, siete meses. Duro ahorita ver a Venezuela, tuvo una elección. Ahora con este país, con este presidente que nos está dando demasiado duro, no quiere salir ese condenado. No, no hay agua, no hay techo, no hay a dónde asearse. Entonces eso lo compramos todo, los baños para bañarnos, para hacer del dos, todo eso lo pagamos. Te voy a invadir, perdón, ¿eh? Ahí tiene la arepa. Estas cocinas, por ejemplo, ¿es heredado? No, comprado. ¿Cómo van? ¿Comprado? Sí, 1800 me salió la cocina. ¿Y entonces cómo le vas haciendo para tener dinero? Poco. Aquí hay hasta construcción. Sí, poco a poco le vamos poniendo el poquito de cariño aquí, la comida que se va vendiendo. Aquí vendimos desayuno, jugo, almuerzo, cena. O sea, tratas de ser emprendedora. En medio del campamento hay construcciones, literal, habitaciones, candados. Aquí ya hay un candado. Cuarto, 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 cuarto y cuarto. ¿Alguien lo renta? No, nosotros lo hicimos acá. ¿Ustedes lo hicieron? Hicimos este casita aquí. ¿El que dejó encerrado se fue a trabajar? No, él está durmiendo. Aquí hice un mercado. Ah, en el Mercado Sonora. Ajá. Entonces logran tener trabajos. Ahora, ¿les pagarán a ustedes como se le pagaría a un mexicano o les pagan menos? ¿Abusan de su condición? No, abusan, claro. Hay algunos que ni nos pagan. ¿A quién le van a ir acusar? ¿A quién le vamos a reclamar? A nadie, esa es la cosa. A nadie le vamos a reclamar. Ellos no nos pagan. Los niños intentan hacer de esto un juego. Y de pronto, cruel y doloroso ante nuestros ojos. No, porque yo tuve fiatura de tibia, porque un carro maté o pello. ¿Y el carro se hizo responsable o no te dio nada? No. Eso me parece muy pésimo. Lo que solamente me apoyó con el pie, con el viento. Hay comida para los niños tres días a la semana en la iglesia al costado. La iglesia nos da baño, ahí nos ven los médicos, nos dan comida. La iglesia aporta demasiado, llegan médicos de todos lados, sí. Si no, hay que buscar trabajo para hacer la vida más llevadera. Lo que usted busque, puede ir a un mercado, un restaurante, en lo que sea. Por lo menos yo soy maestro de obra, yo soy constructor. Y aquí me puse a trabajar y lo que hacen es más legado yo a uno para trabajarle, para pagarle. Después de que uno le hace rolo de obra, le terminan sus construcciones. Y no te pagan. No, pagan, pero no pagan lo que deben de pagar. De acuerdo con datos de la alcaldía, cerca de 300 migrantes habitan en el campamento. Los vecinos han denunciado su presencia. Aún así, no podrán ser retirados, porque este es el campamento, el único, que cuenta con un amparo para quedarse aquí, llueva, truene o reviente. He estado en muchos países, porque soy migrante y me están tratando mal. No he visto que me han tratado mal. Porque mire, aquí hay personas que salen a la una, dos de la mañana, como son mis compañeros, salen de aquí. Y aquí los policías vienen, los roban, les caen a golpes. Ellos mismos, ellos mismos, la propia autoridad, que en vez de ayudarnos, nos maltratan. No nos pueden ver salir de aquí para allá porque les quitan los celulares a uno, los pobres pesitos que nos ganamos. Se los quitan, aquí hay testigos de eso. Por favor, se pongan la mano en el corazón y nos ayuden, porque miren cómo estamos acá. Nosotros queremos avanzar, no nos vamos a quedar aquí en su país. Queremos avanzar para completar nuestro destino, que es Abusa. Gracias. Gracias.